Que tal amigos, aquí de nuevo su compa Emanuel Rebollar Aquí les voy a cantar otra canción, se llama Te vas Sé que me has engañado, no puedo perdonarte Lo sabes bien, tú me fallaste De mí tú te burlas y te lloras, quieres irte Que te vaya bien, te vas Tal vez has de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engaños Yo me libre y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Gracias 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 Gracias